O bueno, continuamos. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Harman. ¡Qué bonito! No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. Mira qué paisaje. ¡Qué pide! Otro cochecito ahí. Se hace raro, ¿verdad? Ve este juego tan luminoso de día. Vaya. Bueno. La oscuridad me había tocado. Había un vínculo entre nosotros y siempre sería así. Sentía su presencia de nuevo acercándose. Voy a matar a Tumor. Se hizo. Se hizo la noche. ¿Vale? No duró poco. Fuera, cuervo. Fuera. Anda por ahí, hombre. Vaya. Y se fundió la luz. Y se fundió la luz. Y se fundió la luz. No duró. No duró. ¿es por aquí? si, es por aquí suministro ¿y esta parte se podrá entrar? si examinar en la habitación 2 aquí tiene fotos nuestra de barry FDI mmm bueno este este mismo chaleco se veía en el Alan Wade 2 la muchacha y eso? madre mía los ruidos que se escucha en este juego vámonos de aquí vámonos de aquí que esto huele a caquita vámonos Alan sí ven te pep wow Corre, corre Vale Mengalita Uy, mira eso que es Esta linterna mola, eh La grandeza ¡Qué diablos! O sea, ¿quién hay un pergamino? Guau, qué locura esto, ¿no? Buah, chaval Vaya hostia como panes, ¿no? No pasa nada Vamos a coger la bengala Porque esto va a ser un infierno, eh ¿Ve? Ah, no, es la luz del puente Lo que se veía ¡Qué diablos! ¿No? Voy a, voy a ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, tío. Tenía forma de cuernos. Encarnado de verte. Está muy loco. ¡Corre! ¡Hostia! ¿En serio? ¿Vámonos? ¡Vámonos! 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 Vale, tenemos pistolas y escopetas. ¡Hasta la pierna! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta la pierna! Trampa suena hecho, ¿verdad? Esta zona suena... Lo ves, lo sabía. Un cartucho, bien. Bueno, bala. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Mamma mia Ya no tengo un buff No tengo un copeta Hay más balas Hacia la luz Ahí lo ves Bueno, tenemos pistola de bengala Bueno, tenemos coche Esto pinta árbol arete, ¿no? Es que hay suministro Según la flecha, sí Aquí Puta madre Qué sustaco Las trampas Los suministros hasta el principio No pasaban nada Pero ya después Cuando coges Por segunda o tercera vez Ya te empieza A correr la peña, ¿sabes? Supongo que será por aquí arriba Tenemos que activar la valla Eso sí Si el tonto Del culo de Alan Wei Alan Wei En serio No será por aquí Vale, por aquí Ah, estaba por aquí abierto Madre mía Estoy ciego, ¿no? Bueno Bueno, si lo queréis leer Dar al pause Como siempre hago en mis vídeos Escopeta Tengo ocho balas Y eso tengo Bueno, no cojo el rifle Ahí hay algo, ¿verdad? Esos pasos Se te escuchaba, tonto Que eres muy tonto Hostia No puedo evitarlo Vámonos ¿Qué coño? Un desguace, ¿no? Bueno, desguace ¿Dónde se...? Bueno, desguace de coche Sí Sein le arrancó el corazón Pero no murió El ser que llevaba el rostro de Bárbara Le seguía cantando vaciedades con ternura Ofreciéndole azúcar envenenado Se puso el traje Y desató al monstruo de la silla La cosa se retorcía débilmente entre sus brazos Pero él no cedió Salió del embarcadero Y penetró en las aguas oscuras Un destello de luz Que bajaba hacia un fondo Que nunca llegaba Toma Uno Dos Y tres Y cuatro Muy bien Hombre, ostia El El Una que está todo. ¡Ostia! ¡Mierda! Me ha reventado el coche, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Ah, vale. El coche. Está reventado, ¿no? Casi, pero no. Vámonos. Vale, otro por aquí. Vale. 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 ¿Habrá que continúo a pie por allí? Supongo, ¿no? Vale. Eso, eh. Vamos a cobrar el coche por si acaso Vale Por dios, Alain Se cansa con nada Empuja a ver si está muriendo Hay que ser más deporte, en Alain Toma ya A ver, escopeta, ¿cuántas balas? Veinte, hombre, me interesa más Aunque espérate Vamos Vamos a gastar las balas Vale Porque esta zona tiene pinta No te la devolveré jamás Adiós 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 Toma, anda Gorda Ah, no, tú has muerto No, 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 no ¿Dónde va? He escuchado No vea, ¿no? Hostia, ¿en serio? Bueno, me doy cuenta tarde Manoscrito Por aquí Buena caída Ahí Podía ver Mirror Peak a lo lejos Ahí estaba Coldron Lake Toma ya Toma ya Vaya vista, ¿eh? Toma ya Hasta luego. ¿Qué hay por aquí? Ah, por aquí se continúa. Vale, aquí era para guardar el punto de guardado, supongo. Va a saltar. ¡Alejó! Mira. Mira, hay un gordo. Está respawneando, ¿sabes? ¡Ele gordi! Madre mía, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Vale. ¡No! Me confundí. ¡Ah, no hay que tener una revolve! ¡Mierda! Vale. Vale. Los cuervos. Todo mal puesta, me viste, mira. Bueno, gente. Para que este vídeo no se haga largo. Bueno, largo. Ya sabéis que yo siempre los gameplays de campaña son 40 minutos. Aproximadamente, minutos más minutos menos. Pero como estamos ya cerca de la final del juego. O creo yo que estamos ya cerca del final. Lo que voy a hacer es que este vídeo dure menos, ¿vale? Llevo media horita. Porque si grabo este de 40 minutos y el próximo vídeo va a durar ni 20, ¿vale? Así, digamos, calculo más o menos, recompenso media horita este. Y a lo mejor el otro puede ser media horita. Así que, bueno. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado ya para el siguiente capítulo. Sí que será el final. Así que, bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!